El día de hoy les voy a presentar o vamos a seguir el segundo bloque de la prevención de lesiones en la zona de rodilla enfocándonos directamente al fortalecimiento y estabilización de esa misma área. He enfocado un poco más a la parte de corredores, entrenamiento de deportes de conjunto y personas que tienen un alto impacto en esa zona estructural. El primer movimiento es una sentadilla con la parte del TRX que nos permite fortalecer músculos intramusculares. Tomamos el TRX a la anchura de los hombros, piernas a la anchura de los hombros, la espalda directamente recta, ligeramente inclinada atrás, bajamos, suave mantengo la espalda recta, las rodillas se flexionan, mantenemos una postura, regresamos arriba y mantengo las rodillas semiflexionadas. Nuevamente repetimos atrás, mantengo la estructura recta y subimos. Pasamos al área de fortalecimiento de la zona del quadricep que nos permite estructurar completamente la zona de la rótula para tener una mejor posición y que no se mueva constantemente. La punta del pie siempre se mantiene hacia arriba, vamos a extender completamente, mantenemos dos segundos, dos, regresamos suave, bien, haciendo el movimiento excéntrico en contra de la gravedad. Subimos, contraemos, regresamos suave, dos segundos, arriba nuevamente, respiramos, mantengo dos segundos y regresamos. Para tener un buen fortalecimiento de la parte de la rodilla tenemos que generar un poco de inestabilidad para que ésta se mueva y se alcance a compensar la parte muscular. En esta ocasión vamos a utilizar un pequeño bosú, que es un tipo de pelota poco plana que permite tener una buena inestabilidad y permite la parte del entrenamiento. En esta ocasión lo pondremos en la zona de la prensa para empujar y así permitir que los músculos, tanto grandes como pequeños, se fortalezcan con mayor potencialidad. El siguiente movimiento me ha enfocado también en la área de las rodillas, pero manejamos una resistencia con una pequeña liga, donde vamos a permitir abrir el parte de fortalecimiento y que la banda nos mantenga el fortalecimiento hacia adentro. Nuestro objetivo principal es mantener la postura y enfocándonos directamente en movimiento lateral, semiflexionado y de regreso. El último movimiento estructurado para la zona funcional de la rodilla y el movimiento completo de la zona de pierna abarca desde la zona de glúteo, zona de cuádricep, zona de bíceps femoral y la parte de isquiotibiales. Bien, vamos a mantener las piernas a la anchura de los hombros, vamos a empujar hacia enfrente, semiflexionado siempre las rodillas, regresamos posteriormente, mantenemos dos segundos, soltamos aire y empuja. Ahí, mantenemos movimiento, regresamos, mantengo, empujo. En este momento nos enfocamos directamente en la parte estructural del cuádriceps que nos permite cubrir completamente el área de la rótula, fortalecer esa área y también nos permite estabilizar la parte ligamentosa, la parte tendinosa que son los tendones y lo que es estructurar o estabilizar, fortalecer el área muscular antes mencionada. ¡Gracias!